qué tal cómo estás buen día mira a ver vamos a acomodar lo que es el devanador de hilo si se dan cuenta este devanador de hilo no carga no devana el hilo en el carrete entonces lo que tenemos que hacer es algo tan simple de poderlo centrar en su misma dirección de la faja y esta polea para que al girar la faja pueda darle movimiento a la polea y entonces así se produce lo que es el llenado del carrete a ver la forma de acomodarlo es que debemos tener esta polea tiene que estar prácticamente cerca a una distancia de tal vez en medio centímetro y entonces así poder ajustar estos tornillos para poder fijarlo ve podemos fijarlo de esta manera ambos para que estén bien asegurados es un tornillo de madera que va presionando con el tablero y listo entonces a la hora de probar mire hace una pequeña tensión y eso ayuda a que gire se da cuenta cómo gira la máquina trabaja y el devanador hace su función a llenar los carretes eso es lo que se tiene que hacer y no olvidarse que tienen que adicionarle aceite siempre para evitar desgastes en el devanador aceitarlo esta parte que hay un orificio en estas ranuritas echándole simplemente unas gotitas de aceite y eso sería todo todo ahora si notas que tu carrete al llenar hilo no no resalta simplemente con este tornillo graduamos el muelle para que el carrete pueda llenar y este muelle te avisa que hace la función de saltar y estos señores gracias suscríbanse y denle like